Bueno, nosotros trabajamos con un libro de Junín y ese libro trata sobre cuatro puertas y nosotros lo que hicimos fueron recrear esas puertas en cartón y dentro de cada puerta hay reseñas sobre el libro. Son dos amigos que van a un bar y encuentran una alforja y tienen un libro con huesos y desde ahí dicen que hay una maldición y que para terminarla tienen que abrir las cuatro puertas. Bueno, les gusta esta experiencia, contar un poco lo que trabajaron y bueno, regresé trabajando con chicos de la escuela privaria. Sí, estuvimos a la mañana también contándole a todos los chicos que venían sobre qué trataba el libro y a un montón les interesó porque era de terror y así. ¿Cómo se llama el libro y el autor? No abras la última puerta, es Lucho Molina el autor de la novela. Nosotros estuvimos trabajando diferentes géneros literarios, sala de tres estuvo trabajando a Marielena Walsh y cuentos con monstruos, sala de cuatro estuvo trabajando la novela Días de Playa y en base a eso estuvieron trabajando y nosotros en sala de cinco estuvimos trabajando una novela que se llama Quiero ser Pérez y la segunda parte que se llama Todavía quiero ser Pérez, en base a eso trabajamos y también armamos un rincón de susurros, ya que estuvimos trabajando lo que es poesía de diferentes autores así que estuvimos armando susurradores, autosusurradores así que los invitamos a pasar y a compartir todos los trabajos. Lindo, lindo, muy lindo, aparte bueno ahora hay un poco de música pero el silencio me llamó la verdad, me llamó la atención, el silencio que hicieron y gracias a la gente que organizó todo esto por la invitación. Bueno, sí, muy lindo, la verdad que nunca me imaginé estar acá en la escuela hablando sobre lo que escribí, pero bueno, la verdad que sí, muy contento de estar acá, de participar y de que los chicos puedan acercarse a los libros. Nosotros estuvimos trabajando con el audioteatro La Nona, ahí está, bueno, hicimos un audioteatro, un audiolibro sobre la novela La Nona y nada, y con el código QR vos lo escaneás y lo podés escuchar y nada. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos porque la verdad que bueno, ya pudiste ver algo de lo que significa esta primera edición para nosotros de la Feria del Libro a nivel local, es una jornada que teníamos pensada en la plaza, pero el tiempo no acompañó, así que decidimos ser anfitriones, si bien somos nosotros los que recibimos a la comunidad, esta experiencia la abordamos entre el jardín, el centro complementario, la primaria y nosotros. Es algo que venimos trabajando durante todo el año en articulación, y bueno, lo que estamos exponiendo son cosas que ya los chicos habían hecho, hay algunas cosas nuevas y especialmente pensadas para la feria, pero en realidad es una muestra de todo lo que tiene que ver con el trabajo pedagógico de todas las instituciones. Bueno, del centro educativo complementario se trabajaron el museo de los clásicos, son cuentos en versos menos perversos, se llaman así. O sea, es revalorizar los cuentos de antes del pasado y traerlos a la actualidad. Se trabaja dentro de las prácticas del lenguaje y literatura. Bueno, nosotros trabajamos distintos autores, las distintas salas, también en forma conjunta con las familias, desde prácticas del lenguaje y literatura, se trabajaron susurradores, audio cuentos y distintos autores. Bueno, en la escuela secundaria se trabajaron micro relatos, recomendaciones de libros, se hicieron entrevistas a personas que son lectoras, que también ellas nos han dado recomendaciones, curiosidades de por qué los libros tienen olor, por ejemplo, o los libros más peligrosos. Bueno, también hay audiolibros, los distintos géneros, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, no sé Mercedes, si te acordás de algún otro. Bueno, sacamos la biblioteca al Zoom, la idea era, bueno, sacarla a la plaza, tenemos la verdad que un montón de libros divinos, divinos con autores clásicos y que están ahora trabajándose en el aula, jóvenes, contemporáneos, con unas temáticas divinas. Bueno, hoy los sacamos de la biblioteca y están en las manos de los chicos, chicas y las familias que se acercaron y, bueno, siempre es bienvenido festejar la lectura. Y trabajar con libros siempre trae actividades placenteras, siempre, siempre. Soy representante de la escuela primaria número 15 y, bueno, cuento en breve lo que ellos, lo que trabajamos durante todo el año, hicimos proyectos con brujas, cancioneros, escribimos cuentos con los niños de tercero y luego los plamamos en diferentes formatos, con los niños de cuarto leyendas, hicimos recopilaciones de leyendas, recomendaciones con los chicos de cuarto y, perdón, de quinto y con los niños de sexto y niñas hicimos caligramas. Lo que es muy importante es que hoy a la mañana nos acompañó uno de los autores locales, que es Jorge Estefoni y ahora está Bruno Barbuti con nosotros. De todas maneras, hubo un trabajo con los chicos también de mostrar y de visualizar a los autores locales, que son, como hoy decía Jorge a la mañana, son personas comunes, que viven entre nosotros y que tienen otro tipo de trabajos. También para que los chicos vean que no solamente los libros los escriben en un escritorio o en algún lugar raro, cualquiera de nosotros puede tener algo para brindar a la comunidad desde lo que más le gusta y desde lo que siente, porque cuando uno escribe lo hace porque siente. Así que, bueno, esperamos alguna otra visita también, pero en este momento fueron ellos los que nos acompañaron a la mañana Jorge y ahora Bruno.